Música 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 Y a mi cana miga, y llante en aruiva De vidrio a ti en ángeles, camines de mi edad Niñu ji ma, niñu ji ma, si raas la le ne, o nudriya miye, kuthoi yi, kuthoi yi Mi ne tudriye ni mhyane, vayi pweva sveiki raare, ma hua pngongongu yai ne lu Ula boba, dhuta kere, saadhi yaongi, hoya maati ni ma, tu bwa le, jaun ni ra Kulau soochi ni biaunlu, titi le, haun ni ma, mii meire tang ji, haun ni saad ni ma Kulau soochi ni biaunlu, titi le, haun ni ma, mii meire tang ji, haun ni saad ni ma Mi no kuu kuu zaadhiu re, kujunlu, titi le, haun ni ma Niñu ji ma, niñu ji ma, ti daan ni ne, o nudriya miye, kuthoi yi Mi ne tudriye ni mhyane, vayi pweva sveiki raare, ma hua pngongongu yai ne lu Ula boba, dhuta kere, saadhi yaongi, hoya maati ni ma, tu bwa le, jaun ni ra Muzica